Es una gran posibilidad que ofrece Balmaceda a través de su producción, a través de la cobertura tanto de la gestión, el apoyo económico y también a través de los distintos tutores que estuvieron apoyando también las coreografías con experiencia en ciertos ámbitos ya en el área profesional. Una muy buena oportunidad para mostrar los trabajos, para que los bailarines se desenvuelvan, para que los coreógrafos aprovechen de investigar mucho más y profundizar en los temas que les llama a cada uno. Aunque haya muchos teatros en muchos lugares, como que es difícil lograr llegar hasta allá. Entonces yo lo encuentro en una súper buena instancia como para poder difundir el arte en la sociedad. Que no sea para el típico público que va a ver danza, sino que va más allá. Para nosotros como compañía, como somos de Talca, fue una experiencia súper buena porque es importante que se vea que también existe danza en la región y buena danza. Entonces que también nos conozcan aquí es como un paso importante para la compañía. Tomé muchos talleres, después tuve la compañía de danza-teatro del Andrés Cárdenas, luego entré a estudiar danza en la Universidad de Chile y participé siempre en los encuentros universitarios. Ahora ya salí de la U hace un año. Yo siento que Balmaceda es el centro cultural, es un espacio para el arte fundamental en Santiago y en Chile. Y esta instancia de estar presentando obras, de estarse mostrando, creo que genera en los estudiantes de danza un training a la escena, al estar tras bambalinas, al marcar luces, a tener un horario definido de funciones, etc. Entonces te pone como en un contexto mucho más profesional. Gracias por ver el video.